¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Jeruk y en esta ocasión te traigo muy buenas noticias Pues es oficial que regresa la prueba de 7 días, pero ahora para el nuevo Playstation Plus En esta ocasión es para España y el resto de Europa, ok? En América todavía no está, en Latinoamérica todavía no está Quién sabe si vaya a salir, pero de inicio ya está disponible lo que es en España y el resto de Europa Ya está disponible a partir de hoy y la puedes reclamar simplemente pues añadiendo un método de pago Obviamente una tarjeta ya sea de débito o crédito válida en estos países Y pues con esto ya podrás reclamar tu prueba y en cualquiera de los tres niveles Como puedes ver en Premium, Extra o Esencial, ya sea que contrates un plan mensual o anual Cuidado nomás si no te gusta esta prueba de cancelar antes de que termine Porque si no, pues te será cobrado el servicio que hayas elegido, ya sea mensual o anual Como estarás viendo acá Y bien, en la consola por lo menos en Playstation 5 todavía no aparece, ok? Estábamos en una cuenta de España ahorita y no aparece ahí Pero vía web ya aparece, como puedes ver aquí dice, estamos en el Premium Estamos en el Premium, pero puedes pasar a Extra Puedes pasar a Esencial y pues este... bueno en Esencial no aparece, en Esencial no aparece En Extra sí, aquí está, 7 días y en Premium también aparece 7 días Incluso pues como te digo con 3 meses o con 12 meses, no? Después de los 7 días pagarías 17 en el Premium, euros, 50 de 3 meses y 120 el de 12 meses Así que cuidado, cuidado No te recomiendo que saques solamente la tarjeta Te recomiendo que canceles la suscripción de 7 días, ok? La prueba para que no vayas a tener ningún problema ni de baneo ni de cosas raras No te engranes haciendo pruebas crack, no te pongas a vender pruebas Porque esto seguramente está parchadísimo y te van a banear las cuentas Y después tu tarjeta ya no va a servir para nada en esta store Así que ten cuidado, úsala para bien Si nunca has probado este servicio lo puedes hacer sin ningún problema Es nuevo, así que todos estaríamos teniendo una prueba por primera vez en España Así que espero que esta noticia te sirva, que te sea de utilidad Comparte este video y déjame este poderoso like si fue así Coméntame que piensas al respecto Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!